Corre, se va. 708, 708. Muy bien, 708 hay que buscarlo. Padres de los niños de comunidades rurales prefieren que los maestros les entreguen guías de estudio por una sencilla razón. Los niños se aburren. Así lo refirió el director de la primaria del mesquitillo en San Francisco del Rincón. Como que hay cierta resistencia de algunos niños en estar pegados en la televisión. ¿No les gusta? No les gusta. Ellos están acostumbrados a ver programas, no sé, caricaturas, etc. Ya cuando los ponen a ver la televisión, pues como que no quieren. Luego se aburren, dicen los señores, ahí se están estirando, moviéndose. Como que no quieren. Arturo Antonio Aquino explicó las estrategias que han adoptado para que la educación llegue a todos en este ciclo escolar. 12 docentes están a cargo de casi 300 estudiantes. Y de esos 273 niños, 32 no cuentan ni con teléfono. Pues mucho menos internet, ¿verdad? Y de esos 32, da la casualidad que 4 de esos niños no tienen ni teléfono ni televisión. ¿Por qué? Porque viven pues fuera ya casi de la comunidad. El trimestre anterior, casi ningún niño contaba con un equipo, lo que obligó a las familias a adquirirlos y a quienes sí los tenían a instalar las aplicaciones necesarias. Lo que pasó fue que los papás se vieron en la necesidad de comprar un equipo para poder recibir las clases a través del WhatsApp. Pues bueno, les mandamos pues las indicaciones. Algunos pequeños deben esperar a que sus hermanos mayores lleguen de las fábricas donde trabajan para utilizar sus celulares. El director aquí nos señaló que el programa Aprende en Casa 2 le sirve para marcar pautas y contenidos. Con base a ese aprendizaje esperado, nosotros diseñamos actividades para complementar por día y se las enviamos así, actividades de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Por semana lo estamos manejando nosotros. Manejamos un formato elaborado propio por la escuela. Cada 15 días los profesores aplican una valoración de aprendizajes con base en las técnicas en que les capacitó la Secretaría de Educación. A estas alturas se siguen integrando niños que se encontraban en otras ciudades porque sus padres trabajan en viveros o cultivos de la zona. Con información e imagen de Ana Lilia Ojeda Cobian, Correo al Punto.